Cielos despejados en la mayor parte del estado y probabilidad de lloviznas para el norte de Yucatán es el pronóstico que tiene la Conagua para los próximos días, esto debido a un sistema anticiclónico ubicado en el Golfo de México. Vamos a continuar bajo el dominio de este amplio sistema anticiclónico, este sistema no va a permitir la llegada de los frentes fríos, por lo tanto en la región va a continuar predominando un ambiente caluroso con temperaturas entre los 30 a 34 grados Celsius y la probabilidad de llovia se va a mantener muy baja, solamente podrían presentarse algunas lloviznas de forma aislada en sectores de la costa, es decir, en la región norte del estado de Yucatán y la característica más importante, pues como ya les comentaba, serían las temperaturas que va a mantenerse este ambiente caluroso en gran parte de la semana. El calor característico regresa a la entidad para mantener temperaturas de hasta 35 grados durante el día y temperaturas cálidas durante la tarde, presentando temperaturas mínimas entre 17 y 19 grados Celsius durante la noche y madrugada. Por las temperaturas que van aumentando durante el día, tome sus precauciones para mantenerse hidratado, así como sus familiares y sus mascotas, pues el calor apenas comienza en la entidad. Con imágenes de Jonathan Juan, informó para Telesur, Beatriz González.